Miren, hemos hecho estas compras que tenía ya muchos deseos de hacer la compra de estas dos. Y hasta ahora se ha llegado el día de que hice las compras. Miren a Barbie, aquí con su cochecito, con su carriolita de los perritos. Yo tenía una, pero no era de la marca Barbie, era de la, como quien dice, la copia. Miren, vamos a ver su reverso de la caja. Y esta es la versión morenita. Pero pues casi aquí en México no llega, siempre nos llega la güerita que es Barbie. Y la versión morena casi no llega. Últimamente Mantel ha estado mandando la versión morena, pero pues todavía no. Miren, vamos a empezar a abrirlas, a sacarlas de su empaque, para que vean. Miren, esta es la carriolita que les digo que había hecho la compra. La tengo toda polviada, tremenda de yo, ¿verdad? Miren, ahí está. Escuchecito, ahorita vamos a sacar uno original. Vamos a ver. Miren, vamos a empezar a abrir a esta Barbie, a sacarla de aquí de su empaque. Con cuidado, con cuidado, ¿verdad Barbie? Miren. 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 Listo, miren qué bonito. Aquí nos dice que esta canastita se le hace por allá y se le mete y se saca para cuando van a hacer los dos perritos, ¿verdad? Yo tengo una carriola para mis mascotas y quisieron ver cómo les encanta a mi mascota la carriola. A ver, vamos a empezar a sacar a Barbie. A Barbie. A Barbie hay que sacarla. Ya está Barbie aquí afuera. Miren, ahorita vamos a empezar a ver porque de aquí no se alcanza. Acá trae los demás accesorios. O esto quiero hacerlo con cuidado porque quiero para agarrar. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer ahorita. Miren, aquí está la canastita de Barbie. Miren, qué bonita. Acá traes los platitos, las charolitas. Miren, su huesito que no podría faltar. Acá está este otro, miren. Es otro huesito. El platillo. Que ese platillo no sé para qué sea. Y la botella de agua. Y la botellita de agua. Miren qué precioso. Todos los accesorios. Entonces, aquí nos quedó. Este, miren. Que nos puede servir para hacer videos. Y para que se vea bonito. Amiguitos, bonito. Entonces, vamos a ver. Creo que este... ¡Ah! Miren, qué precioso. Se recorre. Miren. Y solo se queda para una mascotita. Miren. Para una. Entonces, le hacemos por acá. Miren. Y sale la otra. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, ahí. Yo en mi carriola. Mis mascotas que tengo. Las tres. Son tres perritas las que tengo. Y a ella les encanta. En su carriola que las pasé. A ver. Vamos a ver. Vamos a acomodar aquí a Barbie. ¿Ve? Ay. Miren, qué precioso se ve Barbie. Voy, voy. Miren. Qué preciosa. Miren a Barbie. Qué linda se ve. Miren. Miren. Vámonos. De paseo. Miren. Qué preciosa. ¿Verdad, Barbie? Miren. Ahora le ha tocado el turno. De sacar a Barbie pedicure. ¿Verdad, Barbie? Barbie pedicure. Esto me gustó. Porque me gusta. Me encantan las que traen como cosas. Se puede decir como cosas mágicas. Yo le voy a poner el así. La voy a nombrar. Que como cosas mágicas. Me encantan las versiones. Míralas. Que vienen así. Miren qué preciosa está esta chica. Que nos dice que con agua. A ver. ¿Cómo nos dice aquí? Creo que nos dice que con agua fría. Se le pone de color. Y agua tibia. Se le quita. ¿Verdad? Creo que es algo así. Vamos a ver. Este creo que nada más es una burbuja. Es para. Burbujita. Para nada más. Para que se relaje Barbie los pies. ¿Verdad? Miren acá está el C. A los otros C's que venían de las otras. Miren. Vamos a ver. Qué preciosa estás Barbie. Qué preciosa. Ahorita te vamos a sacar de ahí. Para hacer la prueba. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este. Si yo. Salió primero. El asiento. Miren. Qué chistoso. ¿Verdad? Que salió primero. A ver. Vamos. Yo creo que va a salir también primero la tinaja. Que ni. Que ni Barbie. Creo que Barbie está muy a gusto. Ahí. Miren. Su tinaja. Y trae la marca Barbie. El perrito que no podía faltar. Esa mascota. Que tantos a. Todos los que amamos a las mascotas. ¿Verdad? Que. Estamos tristes. Y cuando vamos de viaje. No. Ellas no van con nosotros. Nos quedamos algo tristes. Pero si ellas van. Somos felices. ¿Verdad? A todos los amantes de las mascotas. Miren. Vamos a sacar los sobrecitos. De las burbujitas. Primero. A ver. Yo creo que va a salir también primero la tinaja. Que ni. Que ni Barbie. Creo que Barbie está muy a gusto. Ahí. Miren. Su tinaja. Y trae la marca Barbie. El perrito que no podía faltar. Esa mascota. Que tantos a. Todos los que amamos a las mascotas. ¿Verdad? Que. Estamos tristes. Y cuando vamos de viaje. No. Ellas no van con nosotros. Nos quedamos algo tristes. Pero si ellas van. Somos felices. ¿Verdad? A todos los amantes de las mascotas. Miren. Vamos a sacar los sobrecitos. Miren. Las burbujitas. La toallita. Para limpiar. Para limpiar. Acá está su detrás. Esta. Vamos a ver. Con cuidado. Vamos a sacar eso. Miren. Le quería hacer con cuidado. Para que la caja no se maltratara. Pero pues no. Fíjense en que no. No pude. Y de todas maneras. Se me maltrató. Miren. Acá están sus esmaltes. Miren todo. Acá está lo demás. Su otro esmalte. Acá está este otro rosa. Y las sandalias. Miren. Miren. A la esponjita. ¿Qué va a ser? A ver. Vamos a sentar a Barbie. Vamos a sentarla. Vamos a sentarla a Barbie. Ay. Me dijo Barbie. Que iba a venir a que le hiciera el pedicure. Pero no ha llegado. ¿Quién sabe? ¿Por qué sería? ¿Sería porque tendría otra cosa? No. Pero no. Me dijo que no. Si voy a haber cancelado. Me voy a haber avisado. Bueno. A lo mejor no ha de tardar. Barbie. Voy a esperar. A ver. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda esta chica? Hola, amiga. Buenas tardes. Buenas tardes, Barbie. Pensé que a lo mejor no ibas a venir. Pero qué bueno que sí llegaste. ¿Cómo crees? Yo te agendé la cita. Y pues si yo la iba a agendar. Pues es que iba a venir. Aquí estoy ya. Bueno. Vamos a empezar a trabajarte, Barbie. Gracias. Gracias. Miren, pues aquí ya trajimos la agua fría. Vamos a ver. A ver qué pasa. Miren, luego, luego. Ya cambiaron sus uñas. Qué precioso. Miren. Ya están ahí. Qué lindo. Se ve todo. Ahorita vamos a ver. Vamos a empezar a trabajar. A ver. Vamos a empezar. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar, Barbie. A ver. Vamos a empezar a trabajar. Miren. Qué precioso. Miren. Ahí están sus uñas de Barbie. A ver. Vamos a ver por el otro. A ver. Ay. Miren. El agua que le puse es agua fría, ¿eh? La puse en el refri para que se pusiera. Miren. Barbie. Qué precioso se ve. Mira. Tus uñones cómo te están quedando. Miren. Sí le alcanzan a detectar, ¿verdad? Qué precioso se ve. No sé si te parezca ese color, Barbie. Ay, sí. Miren los de sus uñitas. Miren. Qué preciosas sus uñitas. Ahí está. ¿De cuál otro color quieres que te dé tus uñas? Tono. A ver este, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Este es el que te estoy poniendo, creo. Creo que es el que te estoy poniendo. Es el que te estoy poniendo. Mira. Qué precioso. Ay, sí. Sí se ve lindo, ¿verdad? Vamos a ver. Mira. Aquí le cambió de color. Sí, Barbie. Pues fíjate que te quedaron muy hermosas tus uñas. Y pues tan preciosas. Bueno, chicos. Ahora tenemos que ponerle agua tibial. Ay, Barbie. Me voy a sentar mientras tibio el agua. Ajá, ¿verdad? Ahora tenemos que tibiar agua para que se le quite. ¿O saben qué? Mejor creo que así lo voy a dejar. Se las voy a dejar así con agua. Estás muy relajada, Barbie. Muy hermosas que te quedaron tus uñas. Oh, gracias. Gracias. Sí, estoy encantada. Mira. Mira, mija. Las uñas qué preciosas le quedaron a Barbie. A ver, dile algo a Barbie. Muy hermosas que te quedaron tus uñas. Oh, gracias. Gracias. Sí, estoy encantada. Mira. Mira, mija. Las uñas qué preciosas le quedaron a Barbie. A ver, dile algo a Barbie. ¿No vas a decirle algo? ¿Qué le vas a decir? Barbie, te queda tibonita. Quedó preciosa, ¿verdad? Miren la mascotita. La mascotita de Barbie. A la toallita. Y aquí está la esponjita. Ay, está precioso todo. Está linda. Qué linda, ¿verdad, Barbie? Ahora les vamos a mostrar las otras, la cariolita que le decía. Vamos a ver. Vamos a ponerla. La otra que hicimos para comprar. Con la original, miren. Qué preciosa. Y la copia. Miren. Están lindas, ¿verdad? Muy lindas que están las dos. Y acá está. Vamos a poner a Barbie. A la otra Barbie que venía en el sede de Cariola. Que ya está. Ay, me equivoqué. Miren, aquí ya está Barbie la otra. Qué preciosa se ve. Miren. Ah, ah. Me encantó. Por eso les digo que me gustan las Barbies que traen como cosas mágicas. Que se les ponen sus uñas. Miren. Qué precioso. Con agua fría. Solamente ya con agua tibia. Le tenemos que quitar eso, mija, ¿eh? Sí, gordo Barbie. Me encantó. Gracias. ¿Cuánto va a ser, Catalina? Ah, van a ser... Ah, 150 Barbie. Es lo que te voy a cobrar. Gracias. Muchas gracias. Ahorita te pago. 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 Gracias.